¿Qué es la sociedad colaborativa? A una sociedad hiperconectada donde se mezclan lo real y lo virtual. Una sociedad que genera cientos de miles de millones de euros por el mundo y agrupa decenas de millones de ciudadanos. Y podríamos preguntarnos, ¿pero esto es desde la crisis, no? Sí, la crisis mundial golpeó especialmente a la generación de los Millennial, la más preparada de la historia y con mayor acceso a la mejor tecnología. Los que han nacido entre 1982 y 1997 se encuentran con que no tienen trabajo, no pueden comprar una casa y no pueden comprar un coche. Pero sí pueden pagar el wifi. No tienen la propiedad, pero sí el acceso. Rompen las normas que rigen nuestro entendimiento de la economía y generan un nuevo enfoque, la economía de acceso. La economía de propiedad les parece el pasado. Ya no quieren el coche, quieren el móvil. De la misma manera que nosotros queríamos la canción, pero no el CD. La generación de los Millennial se conecta a través de la tecnología y establece comunidades de intereses. Todos tenemos el mismo interés. Los miembros de la comunidad con quienes compartimos nuestras cosas son nuestros pares, nuestros iguales. Y en comunidades virtuales la confianza es la moneda de cambio y la intermediación con empresas tradicionales prácticamente desaparece. Estas comunidades de pares conectan mediante la tecnología con desconocidos con quienes comparten valores y entre ellos hacen negocios peer-to-peer, entre iguales. Ahora la tecnología nos ofrece suficiente información sobre un desconocido como para saber si es de nuestra comunidad y si podemos confiar en él. La reputación digital es fundamental en un mundo donde la inmediatez y la confianza son primordiales. Estas comunidades se comunican viralmente en torno a plataformas online que conectan a los nuevos ciudadanos del siglo XXI, los denominados prosumidores, ciudadanos que producen y consumen bajo demanda, junta a personas que necesitan ahorrar con aquellas que necesitan un poco de dinero. Estos ingresos han permitido a millones de ciudadanos sortear la crisis por todo el mundo. Todo esto suena a que la economía colaborativa es un win-win para todo el mundo. Pero no es tan sencillo. Si analizamos la evolución de la economía colaborativa, esta ha supuesto una auténtica bala digital para numerosas industrias. Los hoteles y los sistemas tradicionales de transporte se encuentran asfixiados por una hiperregulación y por una elevada imposición fiscal que les impide competir con un caballo desbocado. Ellos piden, naturalmente, la igualdad de condiciones en el terreno de juego. Pero, ¿estamos hablando del mismo juego? Porque este se basa en la oferta. Este se basa en la demanda. Y no es lo mismo. Este tiene clientes. Este conecta con comunidades de pares. Este ofrece garantía. Este, confianza. Este está centralizado. Este está distribuido. Y podríamos decir, pues que los hoteles y los taxistas se pongan las pilas. La verdad es que para bien o para mal las industrias están reguladas. Pero la economía colaborativa, no. Y eso no es justo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo ordenamos esta nueva realidad del ciudadano productor? Porque, ¿cómo vamos a regular una sociedad de ciudadanos hiperconectados con realidad virtual, impresoras 3D, reputación digital, inteligencia artificial, crowdfunding, microhilos conductores, nanotecnología? Porque todo esto será normal en el 2018. ¿Cómo damos un poco de sentido a todo esto para beneficio de todos? ¿Cómo damos un poco de sentido a todo esto?